Desde hoy 12 hasta el viernes 13 de octubre, en las sedes Hurtado y Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, a través del Programa de Comercio Internacional, recibe a investigadores de 42 universidades en el marco del IX Coloquio Junior y X Coloquio Senior de Investigación Oportunidades Globales Desafío Territoriales, evento organizado por la Red Colombiana de Profesiones Internacionales. Serán 71 ponencias en los ejes temáticos de Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Finanzas Internacionales y Derechos Humanos. Entre los conferencistas estarán Rafat Gómez y Andrés Aguilera, quienes con sus ponencias La Guerra Rusia-Ucrania, Consecuencias Geopolíticas y Económicas y Mentes y Máquinas, Sinergias entre Investigadores y la Inteligencia Artificial, crearán espacios de discusión. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.